Acerinox Europa presentó ayer una nueva propuesta de convenio colectivo basada en un cambio de modelo organizativo que eliminaría el régimen a cinco turnos para implantar uno a tres turnos. Esta propuesta respondía a la necesidad de encontrar un mecanismo para la viabilidad futura de la fábrica de palmones puesta en riesgo, aseguran desde la empresa, por el bloqueo de la negociación. Achacan este riesgo al impacto económico que está suponiendo en la actividad prolongada que ha conllevado durante el primer trimestre de 2024 unas pérdidas acumuladas de 31 millones de euros en una planta que en los últimos cinco ejercicios ha tenido cuatro de pérdidas. Para la compañía el bloqueo se produce al no aceptar el comité las propuestas realizadas hasta ahora por la compañía basadas en un modelo de flexibilidad voluntario y un sistema de retribución que aún ligado a beneficios también incorporaba cláusulas de garantía salarial para salvaguardar así el poder adquisitivo de los trabajadores. Ante esta propuesta la dirección asegura que el equipo mediador ha vuelto a insistir en que la única vía de solución es aceptar por ambas partes una propuesta de mediación bajo dos condiciones, que la empresa retirara su propuesta de organización del trabajo a tres turnos y que el comité de huelga aceptara que la propuesta del consejo de relaciones laborales se sometiera a asamblea de trabajadores y votación de toda la plantilla. Desde Acerinos Europa mantienen su preocupación por la viabilidad futura de la empresa a la vez que muestran su firme voluntad negociadora y confían en que la propuesta que planteen los mediadores ayude a alcanzar el acuerdo para cerrar el cuarto convenio colectivo de Acerinos Europa.